Mbappé ha querido dejar atrás el trago amargo que significa perder la final del mundial. Este pasado martes celebró su cumpleaños número 24, sin duda uno de los más difíciles en su carrera deportiva. Tras la final y su festejo de cumpleaños, Mbappé ha sorprendido a todos este miércoles apareciendo en el campo del entrenamiento del Paris Saint Germain para ponerse bajo las órdenes de Christopher Galtier. El francés no quiere más vacaciones a pesar de tenerlas, ha regresado por su propia cuenta y quiere curar las penas del fútbol con más fútbol. Así se veía la llegada de Mbappé al campo de entrenamiento de los parisinos, en el interior del lugar fue recibido por su entrenador Christopher Galtier. Al parecer Mbappé quiere volver cuanto antes con el PSG, el miércoles 28 juegan el último partido de liga del año contra el Racing de Estrasburgo y el domingo primero de enero enfrentarán a Lenz. Mientras tanto su compañero Lionel Messi tiene permiso del PSG hasta año nuevo. El argentino está en Rosario, ayer causaba un completo alboroto en su tierra cuando llegó. Escoltado y con cientos de personas queriendo saludarlo llegaba Messi a su casa en Rosario. El argentino disfruta de sus días libres y no volverá a Francia hasta año nuevo. Se espera que Messi vuelva a jugar con el PSG a mediados de enero.